El médico de la selección peruana, Julio Segura, confirmó que Juan Manuel Vargas está completamente recuperado para el partido de hoy ante Venezuela, pero aseguró que se tendrá que esperar hasta el final por Jefferson Farfá. Bueno, dentro de lo que está con la molestia ha mejorado, hoy día no he entrenado con normalidad, y estamos esperando hasta último momento, hasta el día de mañana a ver cómo se termina de recuperar. ¿Qué es lo que tiene exactamente? ¿Tiene ampollas en los pies? Tiene una ampolla en el pie derecho que le está molestando, y no le permite, pues, lógicamente, entrenar con todo lo que él quisiese. Doctor, ¿cómo es eso de permiso de la FIFA? Por eso, 11 horas de la mañana, y es lo que hemos quedado con el jugador. ¿De él, de las ganas que tenga, como la vez pasada? ¿Depende de él si juega o no? Depende siempre, para que esta situación, ver que el jugador va, siempre hay varias consideraciones, la parte médica, la parte del jugador, la parte técnica y la parte de la preparación física. ¿Y la parte médica cómo lo ve? Ha mejorado, pero no está al 100% definitivamente. ¿El Manuel Vargas está bien? Sí, está muy bien, 100%.